Hola a todos. El poema que vamos a estudiar hoy es un poema escrito por una poetisa cubana llamada Nancy Morejón y el título es Mujer Negra. Son seis estrofas con una forma muy característica en la que el inicio de la mayoría de las estrofas, de las estrofas dos en adelante, empieza con un verso de arte menor, mientras que el resto son en su mayoría versos de arte mayor. Es una estructura flexible, muy acorde con el tema principal del poema que es el deseo de libertad. Antes de leer el poema debemos hablar un poco acerca del contexto social en el que fue escrito. Nancy Morejón es cubana, es una mujer de color. En Cuba la población de personas negras es muy alta, fue una de las colonias españolas con muchos esclavos y en este poema Nancy Morejón describe el trayecto de sus antepasados, el sufrimiento de las mujeres negras de su familia. Durante el poema ella habla en primera persona, soy un narrador protagonista, sin embargo no está refiriéndose solamente a ella, está refiriéndose a todas las mujeres de su familia y a todas las mujeres negras que han vivido a través de los años en Cuba y que han sufrido las mismas dificultades que ella y sus antepasados sufrieron. Y empieza en un recuento cronológico desde el inicio, por eso dice todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar, no fue que atravesé voluntariamente, fue que me obligaron a atravesarlo. Esta personificación aquí, las nubes como inocentes testigos presenciales, es quizá una de las partes más importantes de esta estrofa en la que describe a las nubes como alguien que pudo ver todos los sufrimientos que vivieron, sin embargo no era un agente de cambio social, era simplemente presencial. Habla de su costa perdida, de su origen, de su lengua ancestral, de su lengua de África y cómo la dejaron aquí y aquí es Cuba y cómo vivió en Cuba y describe su trabajo como el trabajo de una bestia, como el trabajo de un animal. Aquí volvía a nacer, si es que eso puede ocurrir, y quizá no fue una vida mejor, al contrario, nació y se convirtió en el momento de llegar a Cuba en forma de esclavo, su vida cambió. Los primeros versos de las estrofas siguientes pueden contar la historia. So, dice, me rebelé, anduve, otra vez me rebelé, me sublevé, me fui al monte y bajé de la sierra. Y es la trayectoria social, del cambio social y de cómo estas clases pobres y marginadas han llegado a un punto en la que no pueden aguantar más el sufrimiento y necesitan un cambio. Y por eso empieza desde el inicio. Su merced es el conquistador, esa era la forma de respeto con la que se llamaban. Dice, me compró en una plaza. Dice que bordó, bordar es tu embroider, su ropa, y un hijo macho le parí. Esto nos describe los abusos terribles a los que eran sometidas las mujeres esclavas. Más aún, su hijo no tuvo nombre, el padre nunca lo reconoció, y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. El padre lo mataron. Anduve, esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes, azotes son whips. Bogué a lo largo de todos sus ríos. Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Quizá esta es una de las, de los versos más importantes aquí, esta enumeración de lo que ocurrió. Yo sembré, recolecté lo que sembré, sin embargo, las cosechas no comí. Eso no pudo tener un beneficio de su trabajo. No tuvo casas, sino un barrancón, que es una pequeña casa, una choza, que hizo ella misma, y cantó con la naturaleza, que era quizá la única que la aceptaba en la forma que debía ser aceptada. Me sublevé. Sublevarse es revelarse. En esta tierra toqué la sangre húmeda, una imagen táctil, y los huesos podridos de muchos otros. Y después una cantidad de preguntas que refuerzan esa idea de incertidumbre. El no poder recordar, el no ni siquiera, el ni siquiera saber el origen real, este, de dónde vine, y qué es lo que era antes, porque ahora la vida es tan diferente. Después continúa. Está hablando de las revoluciones, y las revoluciones que ocurrieron quizá en la época de Fidel Castro y todo este grupo, donde la gente marginada ya no aguantó más y pedía un cambio. Y después bajaron con la intención de acabar con todos esos grupos sociales que los habían sometido. Y por eso dice, para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Es una acusación a la clase alta. Y por eso dice después, ahora soy. Solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno, nada es de los demás. Es nuestra la tierra, nuestro el mar, nuestro el cielo, y nuestra es la magia y la quimera. Esa anáfora del nuestro es parte de la recuperación de lo que antes no tenía. A lo que antes no sentía que podía, a lo que antes era de los otros y no era parte de su vida o no era accesible para ello. Esta anáfora que está aquí es una forma de reforzar la idea de cómo ahora las cosas que antes no eran accesibles, lo son. Y por eso son nuestras. Nuestra la tierra, nuestro el mar y el cielo, nuestra la magia y la quimera que son los sueños. Y los llama iguales míos a todos, ya alcanzando una misma escala social en la que no hay esclavos y nadie es más que otro. Alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Esta era la idea original en Cuba y la que motivó a muchos a unirse a la revolución de Fidel Castro, pensando que el comunismo iba a traer esa igualdad. Y por eso ella lo defiende y dice que su pródiga madera ya resuena. Es decir, que el cambio viene. Es un poema revolucionario de crítica social en la que se cuenta la historia de todos los antepasados esclavos hasta el momento de la libertad y la revolución y el cambio. Y quizá la estructura libre, donde hay versos de arte mayor con versos de arte menor, todos mezclados y las estrofas no tienen el mismo número de versos, es quizá una forma de reforzar la idea de libertad del poema. Ese deseo de romper con la estructura y hacer un cambio más flexible y más acorde para todos. Espero que les ayude.